Primeramente, si os tengo que decir, me pareció un error la destitución de Tuchel. Creo que el equipo estaba en el mejor momento de la temporada cuando se marcha el técnico alemán. Ha vuelto a iniciarse de cero el proyecto y ahora mismo hay más dudas que certezas en el equipo de la capital francesa. Llega la Champions a la remontada, llega la Champions a España con un Barça PSG. Este martes en el Camp Nou, un Barça que pinta bien y un PSG con muchas bajas. Digamos que la eliminatoria se ha ido igualando. Pedazo de partido el que vamos a abrir en el Camp Nou esta noche, Guille, porque ya está aquí la Champions, ya suena la música. Y para analizarlo no hay nadie mejor para hablar de fútbol francés y hablar del PSG que Andrés Sonrubia. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Bueno, seguro que hay algún nuevo mejor si hay, pero bueno, gracias por invitarme a vuestro canal. La verdad es que os felicito por el gran trabajo que estáis haciendo con ese pedazo de estudio que os habéis montado. Y bueno, para hablar de una eliminatoria muy bonita en líneas generales. La verdad que sí, ¿eh? Eliminatoria bonita. La del Barça PSG, un PSG, Andrés, que bueno, cuando salió la bolita en el sorteo parecía muy superior. Si le cuentas que Neymar no va a jugar y que Di María tampoco, al final el Barça ha ido mejorando la eliminatoria como si es que se iguala un poquito. Sí, este es el problema de intentar hacer conclusiones en el mes de diciembre, ¿no? Cuando quedan dos meses para una eliminatoria puede pasar absolutamente todo y se está viendo. En diciembre el Barça no estaba bien. El PSG tenía otro entrenador que era Thomas Tuchel que parecía que por fin encontraba un sistema acorde a las exigencias del equipo. Que era un sistema de tres centrales que estaba funcionando de maravilla. Con el que se había metido un octavo de Champions con bastantes bajas también en la fase de grupos. Pero ahora es todo distinto. Ahora el Barça parece que está en línea ascendente, siete victorias consecutivas en la liga. Un PSG con un nuevo entrenador que es Pochettino que en un mes no ha podido acoplar su estilo de juego. Porque es prácticamente imposible en un mes, en medio de una temporada y con tantas bajas y en el contexto del coronavirus acoplar tus piezas a tu estilo de juego. Y ahora mismo pues yo creo que incluso el Barcelona puede ser ligeramente favorito en la eliminatoria. Es que el Barça lleva 7 de 7, 21 puntos en liga como decía Andrés. Es verdad que tiene el traspiés de Supercopa y el traspiés por ahora de Copa del Rey frente al Sevilla. Pero el Barça no encaja mucho o por lo menos en liga no está encajando mucho. Aunque sí encaja rutinariamente cada partido. Pero sobre todo está anotando un montón de goles. La delantera, el plan ofensivo de Koeman funciona. Atrás no lo sabemos pero arriba el equipo está compitiendo. Es un poco hablar de proyectos ¿no? Es el primer punto del que queremos hablar. Ha hablado ya un poco en rubia de ese proyecto nuevo de Pochettino. Que yo creo que además está liderado y pensado a largo plazo. Ya se está hablando del verano, toda la tensión que se está metiendo con el tema mes y demás. Pero Guille, para introducir y que él nos hable de Pochettino. Hay que hablar de que Koeman, oye, tiene una idea de juego. Hemos visto cómo está amoldando la posición de Griezmann, de De Jong que están brillando. Trincao lo tiene también enchufado ahora con goles en las últimas jornadas. No sé cómo lo ves tú Andrés. Pero yo creo que esa rivalidad Koeman-Pochettino llega en un buen momento. Y ambos proyectos están, bueno, con expectativas de ir hacia arriba ¿no? Sí, bueno, pero el PSG es un contexto complicado. No es el mismo de otros años. Llega a la fase final de la Champions en medio de una liga en la que no la tiene ganada. No la tiene ganada porque está el Lille primero, está el Lyon también metido en la pomada. Y va a tener que priorizar. Ahora mismo no tiene animar ni maría. Ya no puede, tiene que salir con todo en cada partido. No sé si esa fatiga le puede afectar. Pero la realidad es la que es. Que este PSG, esperas que haya alguna cosilla interesante, matiz táctico, como meter a los laterales de extremos de Pochettino, que es una premisa que llevo utilizando desde que debutó en el español como entrenador. Pero está teniendo muchos problemas. Y a mí, sinceramente, si os tengo que decir, me pareció un error la destitución de Tuchel. Creo que el equipo estaba en el mejor momento de la temporada cuando se marcha el técnico alemán. Ha vuelto a iniciarse de cero el proyecto. Y ahora mismo, pues, hay más dudas que certezas en el equipo de la capital francesa. Andrés, es verdad que Pochettino no termina de dar, digamos, el do de pecho y saltar hacia un PSG mucho más competitivo. Un PSG que sepa competir y, sobre todo, ser superior regularmente a rivales de alto nivel. O ya tampoco de tanto alto nivel en la Ligue 1, en la Liga francesa. Yo he visto, en algún partido que he visto del PSG, en algún momento, a Berratti jugando en un tribote con Gana Gueye y con Leandro Paredes. No sé si eso es lo usual o si se espera que eso juegue antes del Barça, que el Barça tiene mucho potencial arriba. Messi, Pedri, Griezmann, Dembélé. Y por ahí el PSG, si juega con tribote, se puede defender muy bien. Bueno, hay que decir que cuando Neymar Jr. no está en el campo, en el debut de Pochettino, en los dos primeros partidos, juega Berratti de media punta. Más que de interior, juega de media punta. Una posición que conocía bien el italiano, porque cuando debuta en el Pescara, ahí en ese equipo con Zeman, que gana la Serie B y asciende a Serie A y luego le ficha el PSG, que era media punta, le ha colocado en esa posición para intentar paliar ese vacío de un jugador entre líneas que pueda nutrir a Mbappé de balones al espacio, dejarle en posiciones ventajosas en los metros finales. Y luego en defensa se repliega, en los últimos partidos se ha replegado en 4-4-2. Berratti es el segundo punta, presiona mucho al pivote defensivo rival. No sé si va a presionar Busquets en el partido de ida, pero la idea de Pochettino es jugar en 4-4-2 en transición defensiva. Y vamos a ver Berratti. Es verdad que Pochettino siempre ha dicho que no hay posiciones fijas en sus equipos. En los primeros partidos sí vimos mucho movimiento, pero claramente en un equipo con tantas estrellas y tanta calidad individual, al final las posiciones son las que es. Hay que respetar las jerarquías. Berratti, media punta, yo lo veo claro. Creo que va a jugar en la posición de Neymar. Leandro Paredes e Idrissa Gueye. Leandro Paredes más cerquita de los centrales y Idrissa Gueye en el segundo escalón. Pero yo si tengo que apostar algo es que Berratti va a seguir jugando en esa posición de Neymar porque en su debut como técnico del PSG en Santetiene, en el segundo partido ante el Brest, actuó en dicha demarcación. Ahí los tres, ahí los tres. Es interesante la idea que propone, bueno, que está hablando Andrés y que propone Pochettino porque al final hemos visto que el Barça cuando más sufre es cuando más tiene que sacar el balón desde atrás y más se le presiona. Entonces yo también preveo un PSG que lo va a hacer. Andrés, te queremos plantear porque creemos que, bueno, obviamente lo que más va a marcar la eliminatoria son las bajas de ambos equipos. En el Barça, por ejemplo, ni Piqué ni Araujo van a llegar o si llega alguno de los dos va a ser prácticamente infiltrado. Y el PSG tampoco anda fino en defensa. Estamos viendo un equipo que encaja mucho gol, que no está siendo ni mucho menos un seguro fiable. No sé si tú crees que el poderío de Messi, el momento de Messi va a ser más fuerte contra esa debilidad defensiva del PSG o si va a ser al revés. Que viendo cómo está Mingueza, viendo cómo está un titil en Gled, bueno, pues ya sea Icardi o sea el que le toque jugar en la noche de hoy pueda destrozar la defensa del Barça. Bueno, yo creo que principalmente lo del PSG es un problema de sistema. O sea, lo que no puede pasar es que un equipo que juegue con cuatro delanteros defiendan seis. Y el año pasado, de verdad que en la Champions League se palió un poco eso porque eran tres centrocampistas que iban a las ayudas a los laterales. Pero claro, si tú juegas con tres centrocampistas que están los interiores ayudando a los laterales, hay un vacío en el centro del campo y hay un jugador que decide partidos constantemente, que es Leo Messi. Y no solo eso, que tienes otra amenaza, no es solo Messi, está Pedri. O sea, Pedri es otro jugador que cuando se mete por dentro y entiende al argentino se genera ahí un desequilibrio tremendo en un repliegue del PSG que no está siendo bueno, ¿no? Entonces hay varias cosas. O sea, el PSG no va a tener solo que centrarse en Leo Messi. En la banda derecha puede jugar Dembélé, que Dembélé en el uno contra uno ante Cursa Guas y no hay ayuda de Mbappé que difícilmente la haya. Ahí se puede generar un desequilibrio total. Y no a la izquierda. En la izquierda va a estar Jordi Alba. Jordi Alba, en los últimos partidos que le he visto me está gustando bastante. Creo que está recuperando el nivel. Y ahí juega Florenzi, que Florenzi es un extremo reconvertido en lateral, en la realidad. Efectivamente hablando, no, no, bueno. Entonces, claro, en todas las zonas del campo, en los ataques del Barcelona, hay desequilibrios constantes. Entonces yo no sé cómo va a plantear el partido Bochettino para paliar eso. Digamos que este PSG está confeccionado para proponer mucho, para acosar al rival en campo contrario y no está tan preparado para defender a la artillería del Barça que está muy fina. Messi lleva 19 goles este año, 9 los ha marcado en el último mes. Griezmann lleva un tanto de goles también importantes en este mes, 6 goles y 9 asistencias. Es decir, Griezmann está fino, Dembélé está proponiendo mucho con Jordi Alba, uno en una banda y otro en otra. Y Griezmann, oye, pues está fino con Messi. Hay que ver también que el PSG tampoco, Andrés, está fino, fino, fino. Arriba, Moise King, seguramente sea el que mejor llega por ratios goleadores. y Cari también lleva 4 goles en el último mes, pero Mbappé no está marcando tanto. Quizá el PSG llegue a la eliminatoria en su peor momento atrás y seguramente con muchas dudas arriba. Sí, está claro. Bueno, Moise King, yo creo que dependiendo de lo que busque Pochettino puede jugar de extremo, ¿no? Y es un futbolista que arrastra mucho al lateral, no permite que el lateral del PSG llegue libre el otro día un gol que lo hace muy bien. Y Mbappé, pues claro, Mbappé, es verdad que sigue siendo el máximo oleador de la Liga francesa porque claramente el PSG cuando juega en la Liga es infinitamente superior a todos los rivales, pero es que hay que recordar que el año pasado en Champions metió solo un gol y fue ante el Istanbul o sea, es que sigue de penalti en el último partido. Está teniendo una falta de gol muy preocupante y es un delantero que tiene que marcar las diferencias. Es verdad que ante el Marsella metió un golazo a campo abierto porque hay que decirlo que si el Barça no vigila a Mbappé al contragolpe ahí el francés es imparable porque es imparable con espacios porque tiene una zancada demoledora pero la realidad es esa que por ejemplo Mauro Icardi es un delantero que tiene que vivir en el área y no sé cómo va a plantear el partido del PSG pero Mauro Icardi fuera del área aporta poquísimo por no decir nada porque es un jugador que toca cinco balones por partido y casi todos en el área entonces claro aquí hay una duda de planteamiento clarísima y yo creo que sin Neymar ni María pues claramente mermadísimo el PSG para generar espacios ante un rival que parece que está defendiendo mejor últimamente Va a ser un partido que seguro se va a definir en campo contrario creo que va o creo que todos estamos de acuerdo en el que va a haber goles en el Camp Nou en la noche de hoy Andrés te llamaremos para la vuelta que ahí se verá lo bueno veremos a ver qué pasa en el Parque de los Príncipes allá por marzo que seguro que habrá otro contexto y otra previa que podamos hacer pero bueno DJ no está mal hablar del PSG con Andrés Hombre no está mal porque conoces un poquito más al PSG los planes de Pochettino habrá que ver se dan cita en el Camp Nou dos equipazos Andrés gracias por estar aquí oye a disfrutar del partido que ya queda muy poquito muchas gracias chicos os he dicho enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo esperemos ver una eliminatoria muy bonita que pasen los franceses como sabéis bien y os mando un fuerte abrazo a los dos abrazo también para Andrés Guille un placer y también desde luego recomendamos ya sabéis en la cajita de descripción el canal que tiene de fútbol francés que es el mejor ahí sí que nos mojamos nosotros él no quiere echarse flores pero ya os lo decimos y nada mañana partidazo también Sevilla-Borussia estará por aquí en el canal vamos seguimos en la remontada